Hola amigos de YouTube bienvenidos a una partida más de Magic the Gathering Bueno aquí estamos con El deck de Goblins monocolor rojo Bueno los Goblins ya todo el mundo los conoce Es velocidad, criaturas prácticamente agro Porque son baratas, con unos hechizos de quemash Y daño directo Este es el Podría decirse que el último deck ya tipo custom Para luego proceder con Con la otra mitad de los decks Que es lo Que va emparentado con el negro Este deck de De Goblins, bueno la verdad ya se sabe que es rápido De hecho ustedes han visto cuando Yo usaba las partidas Yo perdía Es que la verdad que este deck es muy montado Eh, débil contra destrucción masiva Bueno eso ya, ahí no hay de otro que usarlo así Pero la destrucción masiva es lo que Lo que les hace daño O sea que quemen todo, que destruyan todo Una cosa así Bueno ya salió esto, ahora si termine De pasearme con este encantamiento Bueno ya el 5 de noviembre Dentro de Más o menos Tres días, cuatro días Eh, ya sale la expansión de este Magic De una vez les vamos dando las noticias Vamos a ver que me está haciendo este jugador Me está Me está Me está dejando sin nada Eh, bueno la expansión Rápidamente Va a venir Vuelve el gigante de dos cabezas Que para mi va a ser un desastre Con estos decks Porque Se va a prestar para mucha trampa Van a ver, acuérdense de mi Pero ahí vuelve Eh, las cartas premium Esas que hay que comprar Ahora se van a ganar jugando Eh, a través del versus Un jugador con otro Voy a jugar a este A ver si no me lo matan Eh, no me lo mato Que milagro Eh Que otra cosa Eh Bueno van a venir 5 campañas mas Eh, ya conozco todas las cartas Que hay que desbloquear Más o menos son Más o menos me pareció Así por encimita Que son como 25 cartas Eh Es 25 por supuesto Que hay repetidas Verdad que Me refiero a comunes Eh Bueno le dieron fuerza En la expansión viene con fuerza El deck multicolor Y el deck Eh De artefactos Porque ahora va a venir mucho artefacto Eh Mucha carta ahí para hacer Plus con los artefactos Y Del multicolor también Vienen muchas cartas multicolor Que la verdad están buenas Hay un encantamiento ahí Del multicolor Que es buenísimo Eh Lamentablemente No vi que tuviera Destrucción masiva El deck negro Así que sigue la debilidad Pusieron ahí el Fue un poco de fuerza Para un deck tipo zombie Pero hasta ahí Pero no le veo Tampoco la gran cosa No le vi ni fuerza Enfocada en los vampiros Ni tampoco Eh Que se yo En ganar vida Una cosa así La verdad que el negro Todavía quedó viviendo El blanco Viene Enfocado con Con el exaltado Y Mucha criatura Humano De caballero ¿Verdad? Entonces vuelven otra vez ahí Un poco de auras Bueno aquí este jugador Yo creo que ahí quedó No es que este deck de goblin Me da risa Porque Eh Si quieren ganar Agárrenlo Continuamente Y la verdad que Si no hay destrucción masiva Pues ahí se quedarán Los goblin Yo creí la verdad Que me los iba a exiliar Ahí donde los iba a quemar Todos Bueno Con solo atacar No necesito De una vez Tome Va a terminar rápido Y pasar a la siguiente Bueno vamos con este jugador Counter Ya me imagino Counter Bueno Si el deck no me falla Tiene un deck de Solo counter Bueno Penitas porque Los goblin Se pasean en esto ¿Verdad? Precisamente 100% Fuertes contra el azul Y el rojo siempre ha sido fuerte Contra el azul Pero Y a los goblin Es lo peor que les pueden hacer Bueno a ver si es que Este jugador es así De que Ok Esta carta que jugué Por cada goblin Que entre Da un contador La carta tiene 5 contadores De todas las criaturas Que controlo son Tienen una fuerza De más 2 Bueno Aquí vamos Aquí voy al primero Lanzo este Calcinador Trasgo ¿Verdad? Que Si lo destruyen Hace un punto de daño A la criatura Al jugador Objetivo Ok Ahí ya hay Dos contadores Rápidamente Los goblin son Bueno Así era El deck del 2013 Era mortal De goblins Casi que no se podía hacer Nada Este deck De goblins No se acostumbren La verdad que A estarse regenerando El mazo Porque Y realmente Son para hacer Una partida rápida Y no es así Para quedarse Como Así como muy táctico ¿Verdad? No es muy táctico Que digamos Es como quien dice Mejor ataquemos rápido Antes de que Bajando la vida Como bestia Ah bueno Y como decía Entonces la expansión Trae sus cartas Ahí pero Pero no las ve así Como la gran cosa La verdad Como para darle fuerza A los decks Esos que mencioné Artefactos Vuelve el exaltado Otra vez Artefactos Vuelve un deck Ahí tipo A los Digamos Como a los elfos Como que no les dieron fuerza Los goblin Tampoco vi que les dieran fuerza Dragones Me pareció que había Unas cartas Ahí que si le podía Ayudar Las de dragones No hay ni criaturas Del dracil Ni una más Nada Y pues ahí anda Deck verde El verde anda ahí Unas criaturitas Ahí pero no No Tampoco eran la gran cosa Y la venganza De Garruk Así se va a llamar La expansión Entonces recuerden Las cartas premium Ahora se van a ganar Jugando partidas Así como esta Que estoy jugando yo Si no No se las van Nunca las van A ganar Bueno me da igual Porque estas criaturas Están muy pesadas La verdad Para sacarlas ahorita Vamos a ver Que mala suerte Bueno aquí Counter Creo que Una más Y está listo Y si me devuelve Una criatura a la mano Que no sea un goblin Porque si no Y bueno Entonces esta sería La última partida Yo dije que me despedida Con goblin En esta primera parte Para entrar A la segunda parte De los mazos Y bueno Supongo va a estar Con cartas Cartas premium Por cierto Jade Wizard of the Coast Fue tanta la crítica Que recibió Que por eso Decidieron en la expansión Automáticamente Las cartas premium Si no las tenían Desbloqueadas O compradas Por supuesto Entonces ya saben Jugando versus Se van a desbloquear Porque la gente La verdad que no No quería comprar No le salió En otras palabras A Wizard of the Coast No le salió el negocio Como tenía que hacer Y por eso Bueno la expansión Va a costar 5 dólares No tomo mejor esto Para de una vez Salir de acá Creo que se lo quemaba 2 3 4 No Está bien ¿Qué? ¡Uh! Lógico No se le ocurre Suerte No juegas Goblin no es de suerte Señor Los goblin juegan así Son una colchinada 3 cartitas Ellos no ocupan Un montón de mana Ahí para estar ganando O sea El descarte es casi Que inútil Contra Y se fue Bueno Me da igual No me da cual Era decir No lo culpo Porque a mi Cuando me lo echaban Y yo perdía En las partidas Yo decía Que cuchinada Pero hey ¿Qué vamos a hacer? Ahí de todo un poco Bueno muy bien Ahí está bien usado El counter Porque si no Le costa caro 2 3 4 Queda como una vida Bueno Entonces Esta partida La verdad es que voy muy rápido Siento que voy Comparado con los otros videos Que Yo ya me había fijado Cuando Termino Anda ahí por los 40 minutos Bueno igual Si Así El goblin no da miedo Jugar contra El counter Y esa cosa Ya les dije Da miedo Pero cuando es un deck Bueno el mismo goblin Puede ser Pero Un deck de esos Que queme todo Digamos La colera de los dioses Lo juegan ahí Y es cierto Que ya no hay nada que hacer Ahí me dejaría En las manos vacías O Que haría que empezar Glendar Bueno vamos con Glendar Con el mismo avatar De counter Vamos a ver aquí Este jugador Que me va a tirar Vamos a ver esta mano Es que los goblin Son tan baratos Que me da risa Por dicha Que no le pusieron fuerza A los goblin Porque si no Ah bueno O será goblin Goblin contra goblin Bueno ahí puede ganar Cualquiera Goblin contra goblin El que tenga más cartas Más rápido La construcción De este deck La muestro Igual ya les dije A petición De los videos Porque yo nada más Pongo el video así Es un video custom Los goblin No tienen mucho misterio En la construcción Pero por aquello Hasta que Si piden la construcción Pues ahí la pongo Si no pues el video Se va así tal como lo tengo Nada más Una partida más Ah Vampiros Bueno yo tengo que Por cierto Armarme uno de vampiros No he hecho la prueba Con ninguno de vampiros El problema es eso Que ahora Con esta expansión Viendo los decks Las Las cartas Que están enfocadas A nuevos decks Por ejemplo Multicolor Va a ganar mucha fuerza Porque hay mucha criatura Grande Multicolor Y la verdad Que va a valer la pena Ahora jugar con multicolor Entonces creo que Hay que ir alistándolo ya Y también uno de artefactos Que es de artefactos La verdad Así como está ahorita Actualmente Pues sería malísimo Armarse uno de artefactos O sea Va a eliminarle esta Porque si no Ya sé lo que va a hacer Ok Ahí ya quedó Ves que no Goblin con vampiros No Ese es para mí Goblin son goblin O sea Está bien una carta Que otra Por ejemplo Elemental Bueno aquí está Me salió en la mano Está bien Porque se sabe Que puede estar muriendo A cada rato Pero son cartas rápidas Pero ya un vampiro Y más si ataca automático Pues ya no Ese sería ya con vampiros Pero ahí cada uno hace Como siempre aquí Lo que le dé la gana Con los decks Entonces Ahí verán sus Sus trabajos Bueno aquí vamos a atacar Si es inteligente Me mata Me mata uno Con las dos Ok Si Porque si no Voy a quedarme ahí atacando Y mejor Me deja solo una La inteligente El problema aquí De los goblin Bueno Este jugador Tiene rojo Me imagino Que tiene que andar La cólera A los dioses Ahí en la mano Entonces Me da miedo Jugar mucha criatura Ese encantamiento Legendario Que jugué Bueno Es de cosa lógica ¿Verdad? Vale la pena Jugarlo solo En un deck monocolor ¿Verdad? La verdad Que un deck Multicolor La verdad Que no sirve para nada Yo lo he usado Pero no 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 Vamos a ver aquí Bueno Ataco Bueno me estoy yendo A puro gane Me estoy yendo invicto Pero no se preocupen Porque Este deck Los monocolor Tienen una ventaja Sobre todo Los multicolores La velocidad Pero a la hora De De disponer De hechizos Y eso Pues lo quedan Limitados ¿Verdad? Ya un multicolor Ahí lo supera El deck Más complicado Que hay ¿Verdad? Es el de cuatro colores Esos deck O sea El de cinco Ni para qué Pero el de cuatro Ya la verdad Son deck Que no No cuesta mucho Que se armen Es que el de cuatro Casi que Ya va al cinco colores Y ya tiene su complicación Bueno Aquí si este jugador No hace nada En el otro Pues O tuesta Todo aquí Con Cólera a los dioses O ya perdió Porque Y no está obligado A bloquear O usar ese hechizo Si no Me duele que aquí Quedo Glendar Mezcla de vampiros Bueno es que los goblin No se No se Ya Bueno Ya es mala suerte El jugador Ya esto Esta criatura Hace plus Con los goblin Por supuesto Y con el elemental Por eso lo tengo Para que lance Y de una vez Destruya Hubiera atacado De una vez Pero Mejor así Nada más Destruye una Y que vayan a atacar Los tres Bueno Si no destruye Nada Aquí se van Todos Bueno no puede Destruir nada Ya con Con eso No Bueno otro Gane más Aquí Vamos a la A la última La última Tan rápido Telix Avatar gemelos Personas de avatar gemelos Vamos a ver Con Telix Será si acaso Que Telix Me ganará Vamos a ver Esta mano Está más o menos Porque Bueno Vamos a comenzar Haciendo daño Vamos a ver Que tiene Es que no me sirve Jamás tampoco Montones de manadas Es contra los goblin Es contra el producente Me sirve que esté Más bien lleno de goblin La mano Bueno vamos a ver Telix Telix Que Con que juega Ya empiezo yo No me fijé Bueno por supuesto Usar el habitante Para que entre con plus Es la lógica Verdad Eso ya son cosas lógicas Los goblin Bueno ya uno Ya sabe como jugar Y todo Pero los goblin No se los estén dejando En la mano Porque Aunque se los destruyan En destrucción masiva Verdad Tienen que estar atacando Haciendo el daño Bien rápido Recuerden que son Criaturitas pequeñas Y Si acaso ese dragón Que tengo ahí Que es el más caro Pero Ellos son criaturas Pequeñas Tienen que ir Haciendo daño Rápido Que me está poniendo Aquí Really goblin Bueno si pone Esa olaja Es porque Son de esos jugadorcitos Que solo azul Ya me por seguro Que todo jugador Que usa el azul Odia este rojo De goblin Los detesta Los digo Porque cuando yo jugaba Magic En la vida real Era así Ya ustedes lo veían Con el deck rojo En la mano Y El jugador Ya se le quitaba Inclusive Para jugar versus This is goblin Bueno si ahí está Ya Se picó Se picó Me voy a comer churros Oh Yo no sé Bueno hay que se vaya La verdad que me da igual Vamos a ver aquí Counter Vamos a ver Bueno ahí Ni modo Ok Y le van tres No importa Ahí son granos goblin Poco a poco No me gusta ese efecto Ahí que quedan Como los rayos Ahí en el cementerio No sé por qué queda así Debe ser un bug Bueno Bueno Vamos a usar este Ok Ahí le entrarían Cuatro Ojo con diez De vida No sé por qué Se queda así Esto Guerrillero Trasgo Bueno Esa carta Es premium Verdad Guerrillero Trasgo Por supuesto Si se dejaba Al regar Eso Se iba feo De esas Me incluí Las cuatro Bueno aquí viene Por cierto Lo llamé Guaja Counter Ah ya vi Este Bueno eso no le gustó Y solo tiene Hechizos No tiene criaturas Lo más seguro O sea Son de estos Que no dejan jugar No juegan ellos No dejan jugar Se recuerdan El deck De Magic 2013 Vientos cruzados Que era un poquito Sucio Verdad que Con esos plusas Que eran esos que tenían Bueno ese deck Solo se le podía ganar Así rápido Y fácil Era con los Goblins Y los jugadores Lo detestaban Así como detestan El azul Jogando tramposo Contra otro De corriente Pues ya cuando le echaban Esto Bueno si acaso Ya echó a la primera Una criatura Me da risa La verdad que me dio risa Esto Aquí vamos a ver Seis Vamos a ver Si le tiro los dos Directos Uno No no si Si está bien Voy a destruirle La criatura Lo podía eliminar De un solo Pero Como es la última partida Para que tenga gracia Vamos a ver Cuanto dura Cuchinada Esos rayos Que se quedan ahí Bueno Ahí va Lo podía haber eliminado Perfectamente Pero Ya como quedó De la Inteligencia artificial A ver Bueno Si es un jugador Que solo Hechizos Bueno Ahí quedará Contra Si 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 Contra Puros Contra Así no se puede jugar Jamás No se puede jugar Así No importa El deck que sea Pero si uno Se queda puro Hechizo Tarde o temprano Le cabe una criatura Ahí Ahí queda Listo Bueno Gracias por ver Las partidas Eso fue todo